así así la está pasando súper bien la gente acá miren son barbaridad los que vienen a este parque y crean los señores que se ve una felicidad por todos lados y la gente no aguanta se pone a bailar a disfrutar así del tremendo músico y y ¡Gracias! 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 ¡Súper súper espectáculo señoras y señores! Así se vive por supuesto esta tremenda tarde llena de alegría Muchísimos bailarines se han hecho presentes A demostrar señoras y señores Los pasos profesionales Esos pasitos escondidos Esos pasitos Por supuesto prohibidos Aquí es donde ellos Vienen a demostrar ese talento Esto es Aventuras Extraordinarias SB Y bueno, miren toda la gente preparadas para la siguiente Cancioncita y ahí va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!